Málaga Un rival fuerte, principalmente dentro de su casa, con una afición que los va a, en mi opinión, los va a jugar más que nunca, porque todo lo que ha pasado en vuelta del equipo los va a unir más y los va a dar más capacidad de apoyar a su equipo. Y por eso nos vamos a contar con un partido difícil. Tenemos que volver a hacer lo equipazo que yo he dicho, porque vamos a tener un rival que le gusta jugar, que le gusta tener la pelota y que le gusta en su casa tener la supremacía del juego y vamos a nos preparar para eso, sabiendo además que tenemos nuestras propias armas, nuestras propias capacidades y características que nos permiten enfrentar estos juegos con confianza, con tranquilidad, mas con un objetivo muy claro en nuestras cabezas. Vamos a venir a ver, con certeza, un equipo, una Almería organizada, un equipo que sabe bien los principios de juego que nos defendemos y, como he dicho, han llegado muchos jugadores nuevos en los últimos días de fichaje y ahora hay que integrarlos, hay que les dar el conocimiento de nuestro jugar, que es lo más importante, que probablemente Almería, que está a jugar ahora de una forma, en cinco, seis, ocho semanas podrá jugar de una forma diferente. Los chicos que han llegado también son jóvenes, tienen su calidad, mas también tienen su proceso de crecimiento que nos queremos dar. Este es el proyecto de Almería, un proyecto joven, que sabe lo que quiere, que no vamos a dar pasos muy grandes, vamos a dar pasos curtos, más ciertos de aquello que hacemos. Esto es lo que nos queremos para nuestro equipo, un equipo consistente, un equipo que sabe lo que hace. Juan ha venido porque estamos buscando, porque tenemos Darwin a selección y porque va a haber siempre juegos en estos momentos. tenemos CQ que está en un momento muy bueno, mas que no sabemos lo que se va a pasar en cuatro o cinco semanas. Por eso la competitividad viene para todas las posiciones y por eso ya había dicho que estábamos buscando un delantero más, un 9, un 10, porque había algo que nos faltaba en nuestro equipo. Ahora mismo te puedo decir que tenemos una plantilla equilibrada, una equipa competitiva y que va a ser difícil de jugar en este equipo. Y por eso mismo este es el objetivo. Solo podemos ser mejores si oírmos que los chicos que están luchando con nosotros son buenos o mejores que nosotros. Esto es mi mentalidad. Cuanto más difícil, mejor vamos a ser y por eso es lo que vamos a buscar. ¡Gracias!